Hoy tenemos como invitado a Miguel Pato, director regional de Arsanyang Real Estate, que nos va a contar un poco cuál es su opinión del sector. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves hoy el humor del sector? ¿Qué sensación tenés? Entonces, voy a arrancar de más atrás, no el humor del sector, sino qué es lo que está pasando en el sector. El sector, después de dos o tres años de bastante actividad, de bastante compromiso para hacer cosas nuevas, para hacer proyectos grandes, entró en una especie de siesta, una siesta de creatividad, una siesta de compromiso, de buscar nuevas zonas, de poder explotar las cosas que se había demostrado que funcionaban, y yo creo que desde el año 2006-2007 se estuvo perdiendo el tiempo, terminando lo que había arrancado, pero no hubo así un rejuvenecimiento, un reciclaje de energía. Por lo tanto, ahora que eso se topa con el problema de las hipotecas en Estados Unidos y la crisis en España, que eso sí es terriblemente grave, pero que nosotros no estamos afectados directamente por dinero, por mal, no estamos afectados directamente por eso, pero parece que nos da causa para seguir durmiendo la siesta. Y en lugar de estar activos, estamos bastante pasivos. Y cuando lo vemos ahora, a partir del mes de marzo, abril, con el conflicto del campo, parece que hemos encontrado la excusa para seguir durmiendo. Cuando en realidad, si uno se pone objetivamente, objetivamente, ahí no estoy hablando, soy consciente de la inflación, soy consciente del bajísimo poder adquisitivo que tiene la gente, que de esa forma es muy difícil conectarlos con el crédito bancario, pero si vamos a un hecho objetivo, que Argentina realmente tiene una oportunidad de constituirse, o mejor dicho, de ratificar y de explotar los negocios de las materias primas, de los commodities, del turismo, realmente no... Es increíble que no estemos haciendo nada. No, digo no estemos haciendo nada. Hay grupos que lo están haciendo. Pero eso no está ocupando el espacio, y cuando se participan en seminarios y en distintos eventos, uno ve que es un espacio que está faltando, y que falta contaminar a la gente, los jóvenes, que la gente empiece a aprender, que empiece a viajar, que se pongan las pilas para poder empezar a aprovechar ese negocio, que uno lo mira desde el punto de vista de las materias primas, los commodities, pero eso es parte de la cosa. Lo complementario a eso son muchos millones de metros cuadrados de ladrillos. La semana pasada, en la reunión de la Cámara Americana de Comercio, en la Comisión de Real Estate, vos planteabas algo que parecía estratégico a futuro. Sí. Una forma, a lo mejor, de recrear la inversión inmobiliaria y aprovechar el potencial que tiene Argentina como país agroexportador. Sí. Ahí en el Comité de la Cámara Americana, que nos reunimos una vez por mesa a desayunar, y que está abierta al sector, invitar amigos, gente para compartir ideas, para discutir, porque realmente es un espacio en el que se discute mucho. Lo que trajimos a la mesa fue una cosa que primero lo llevamos a México. O sea, lo que charlamos del otro día fue, más que nada, de parte mía fue rendir cuentas al resto de los miembros del Comité de lo que habíamos ido a hacer a México. Sí, la presentación fue a México. Correcto. Lo que se presentó en la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Y resulta que a México fuimos a presentar una visión, una visión de negocio que fue la que vos escuchaste la semana pasada, que significa que Argentina tiene una... Argentina no es un país industrial, pero tiene un enorme sector productor de alimentos, desde la cala primaria hasta donde la imaginación nos dé. Alimentos para 400 millones de personas que se puede ir como un granel en un barco como sale actualmente, o puede salir como aceite, o puede salir como gallatitas, como harina, o como, no sé, como lo que se nos ocurra, como bebidas, como concentrados. Así que la oportunidad es enorme y de un alcance que la imaginación tendríamos que viajar y estudiar mucho para poder imaginar acorde con eso. Entonces, resulta que en México tomamos contacto con varios grupos que vinieron durante el año 2007 y durante el 2008 interesados para hacer inversión inmobiliaria en el sector industrial. Primero tenés que explicarles que la industria como ellos la tienen, con la maquila y con toda la ventaja de estar al lado de Estados Unidos con mano de obra, aparte hay alguna infraestructura industrial y una cultura industrial planteada, acá no hay. Acá tenemos una industria muy pequeña, pero tenemos un sector enorme que ellos no tienen que es el que describía antes, ¿no? Entonces el primer tema, explicarles eso. Cuando los mexicanos le agarran la vuelta y entienden y ven el volumen de lo que estamos hablando, el tipo que está metido en parques industriales rápidamente, no se harán tornillos, se harán galletitas, o habrá operaciones de almacenaje, el tipo lo entiende, es un desarrollista inmobiliario con experiencia. Bueno, los tipos no lo pueden creer. Entonces, me invita el presidente de la Cámara y me dice por qué no ir a la convención de ellos, que fue en el forciso en el día 26 de, ya me olvido la fecha, 26 de junio. Bueno, hicimos la preparación de la presentación y la llevamos. ¿Cuál es la visión? La visión es que en el mundo las cosas funcionaban de una determinada forma y hoy se cambian. La productividad, la tecnología, o esos 10 principios que Tomás Friedman pone en su libro El mundo es plano, que tienen mucha lógica, y que aparecen cuestiones del mundo empresarial, de las comunicaciones, de transmitir la información y del trabajo humano totalmente revolucionarias. No son revolucionarias, están pasando lo que hace él, esa línea arma para tomar conciencia. Y tomando conciencia de eso, vemos cómo nos impacta a nosotros, directamente. Cada vez comprar una computadora, comprar un destornillador, comprar cualquier aparato que tiene tecnología, cada vez es más barato, y alimento cada vez es más caro. Por lo tanto, lo que siempre parecía que era descender un escaloncito, hoy subimos la escalerita, hoy está positivo para nosotros. Sumado a eso otras cuestiones, del turismo, la conciencia por la ecología, y un montón de cosas que daban una ventaja. Entonces, bueno, presentar a la comunidad inversora, hay como 200 personas en el four season, presentar la oportunidad de decir, señores, esto es así, todo el mundo comparte esa visión, Argentina hoy produce 100 millones de toneladas de granos. Además, el negocio de la minería que crece en forma exponencial, la pesca, ni que hablar, todo el resto de las cuestiones, forestales, todo. Sí, todos los sectores que necesitan una estructura de logística. Claro, eficiente. Donde nosotros, desde el lado de los productores, también. Gracias. Gracias por ver el video.